Suscríbete a nuestro boletín no hay nada que haga Kim Kardashian que no se todo un éxito. Y es que desde que decidió ampliar sus horizontes y lanzar una línea de belleza, la socialité no ha dejado de lanzar productos y con ello aumentar su gran fortuna. Todo, absolutamente todo lo que Kardashian lanza al mercado se vende como pan caliente, tal y como pasa con cualquier producto de belleza que lanza su hermana menor Kylie Jenner. Y es que nadie es mejor para crear una línea de belleza que Kim, quien sin duda ha revolucionado el mundo del maquillaje. Por eso sus seguidores no lo piensan dos veces para comprar cualquier producto que lanza la empresaria. Desde sombras, kits de iluminadores y hasta perfumes, todo ha sido un éxito. Sin embargo, había algo que Kardashian no había lanzado y eso ya tenía muy extrañados a sus fieles fanáticos. Hablamos de labial snooze exactamente como los que siempre lleva y los que se han convertido en sus must-haves. Pero esa espera ya terminó porque la socialité anunció que los próximos productos que lanzará son nada más y nada menos que labiales y delineadores nude, y por supuesto que las respuestas eufóricas de sus seguidores no se hicieron esperar. OMG, he estado usando esto por meses. Mis labiales nude favoritos y los delineadores que saldrán al mercado el próximo 8 de junio, escribió la empresaria en un video que subió a su página de Instagram donde aparece usando los diferentes labiales. La fórmula más cremosa y de larga duración, son 8 labiales y 3 delineadores, no puedo esperar a que vean el empaque. Esta no es la primera vez que Kim crea labiales. Recordemos que hizo una colaboración exclusiva con su hermana Kylie y en su más reciente colaboración con su maquillista de cabecera, Mario Dadedivanovich, incluía un labial y dos brillos. Eso sí, desde que lanzó su compañía de belleza, esta es la primera vez que lanza toda una colección de labiales. Los podrás obtener el próximo 8 de junio en qbeauty.com ¡Suscríbete al canal!